Víspera de Navidad, vamos a esperar a Dios Con las hallacas, pan de jamón, dulce lechosa y canción En reunión familiar, se espera a los que vendrán Mesa servida, con gran amor, y jugo de papelón Pidamos la bendición, con oraciones a Dios Porque la gente de este país, reciban todo su amor